El Señor Jesús, ahorita nada más hay dos padres aquí, entonces el Señor Jesús se ha dado voluntario para escoger el número que va a ser el ganador o ganadora de esta bicicleta. ¿Qué número es? 24. ¡Aquí! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Oh, sí! ¡Ay, sí, tienes la suerte! ¡Qué suerte, gracias! ¡Ajá! Maybe it could actually be from my sister. You got it. You can borrow it.